Solos, cada uno en un hemisferio Pa' resolver el misterio Que trajo el viento Sabes que todavía me puedes Que en la distancia me dueles Y esto no cuento Dime, cómo es el mar y la arena De nuestra Cartagena No estoy ausente Mientras, ascenderé a la montaña Para calmar la migraña De no tenerte Y sé Que en un limbo te encontraré Que será muy bueno verte Y es la verdad Y sé Si no vuelves te llevaré Como mi asunto pendiente Y es la verdad Mira fijamente el horizonte En su belleza se esconden Nuevas canciones Hueve Agua clara y transparente Dando una luz más potente A mis visiones Sabes A veces te me apareces Sobre mi cama Sobre mi cama te me haces Como un espectro Pronto Pronto Quiero volver a absorberte En esa pequeña muerte De mente y cuerpo Y sé Que en un limbo te encontraré Que será muy bueno verte Y es la verdad Y es la verdad Si no vuelves te llevaré Si no vuelves te llevaré Como mi asunto pendiente Y es la verdad Solos Cada uno en un hemisferio Pa' resolver el misterio Que trajo el viento Que trajo el viento Que trajo el viento Hoy